Tensión en este móvil con los chicos, el tema otra vez, tan remanido por estos días, los jóvenes y la diversión en la playa, miren. ¿No lo viste? Ah, míralo. ¿Qué pasa, Eche? No, no, parece que ya no somos bienvenidos acá. Andate porque te rajo. Estamos hablando con los pibes, estamos hablando bien, a ver cuál es su opinión sobre todo lo que sucede, ¿no? ¡Salí de ahí, maravilla! Se siguen tirando con hielos. Desde el otro día. Necesario. Tengo miedo que termine muy mal. Esto te pega en la cabeza, esto te pega en la cabeza, de la cima, de esa, y no es así. ¿A vos te parece correcto esto? ¿Qué es el este te diga? ¿Te ves una cosa? Digo, no, tú no me acordás. Y se nota mucho. A mí me parece que eres uno de los manes que pueden existir. ¿Qué? ¿Te eres uno de los manes que pueden existir? ¿Se iba a armar un kilómetro? Yo no busqué a Bardo, busqué a Bardo, busqué a Bardo nomás. Ustedes buscan desplinear a tu bebé. ¿Qué vas a mocar? ¿Vos tenés tu periodismo? ¿Te impedí periodismo? Sí. Por supuesto. Cero objetividad. Ay, Dios. ¿A vos te parece que estoy definiendo acá oficialmente? Dame una pregunta, Bardo. ¿Qué va, qué va, qué va? Trabajando. Vos tranquiláte, tranquiláte. Estás repreguntando cosas, preguntame algo serio y algo importante. Pero a vos, ¿se te para? Usted está en la playa culpando a todos los jóvenes, a todos los que están acá disfrutando de un año mediocre y de pasto, culpando a los jóvenes ahora de lo que va a pasar. Aguanta el reme, papá. Ahí lo tenés al pelo tú. ¡Ish! Vamos a culpar a nadie. Aguante, guachoque. ¡Boca la concha de tu madre! Aguante, aguante la juventud y lo que se rompió el horto de la gordura para estar hoy en día acá. Ahí está. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y la cosa no termina acá. Sí. ¿Cómo que vos sos periodista? ¿Qué? ¿Qué dices? Pará. ¿Cómo? ¿Cómo? Vos tenés que informar. ¿Ah, sí? Y te cuento, ya que me querés dar clase de periodismo, la objetividad del periodismo no existe. Es verdad. Escuchen, escuchen. A ver, escuchá, pará, pará. ¿Por qué no escuchás un poquito? Porque, flaco, hace una hora estás hablando. ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora. Eh, calláte un poquito y escuchá. ¡Papá! Escuchá un poquito porque no parás de hablar hace una hora. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Calláte y escuchá. Calláte y escuchá. Escuchá un poquito. Escuchá, me mostro. Vos estás ahí, querido, cuerpito presente. Cuerpito presente y a tu edad hay mucha gente que hace 30 años peleaba la primera línea de la Malvinas. Y vos, querido, estás ahí, el pesito presente y sos un cachivache, querido. ¿Te quedó claro? Sos un cachivache, querido. Ah, como tiene que ser. A vos te gusta la cámara más que a mí un seo de leche. ¡Muy, gordo! Y yo no soy periodista, bebé. Yo no soy periodista, bebé. No soy periodista. ¿Entendés? Va a haber un crimen ahí. Vos sos un cachivache. No, vos sos... A ver, andamos los pechitos predecentes. Se le soltó la cadena. Se suelta la cadena. Los que están aconsejando que nos movamos de acá, Juan Cruz. ¿Aconsejando? ¿Quién te está aconsejando eso? ¡Te tienes que ir! Si vos no sabes qué decir. No, gente amiga de seguridad. Tito, tito, tito. Nos vamos, chicos. Nos vamos a salir acá custodiados. ¡Corre, corre, Huguito! ¡Vaya! ¡Barrida! Es un arma de doble filo empezar a provocarte con uno que es medio poca pulga, que está en la playa, cuando el que está ahí cara a cara es el notero. Claro, claro. Ese que tiene que poner el pecho, ¿no? Aparte le tira pechito presente. Empieza como... Pudo haber terminado peor, por suerte, no sé cómo terminó, digamos, si disolvieron el lío. Dijo que no era pedido. Pero tenemos la impresión, honestamente, ¿no? No somos expertos en esto, pero que se podría ordenar un poquito la playa, de manera que se puedan divertir igual. Claro. Eso son los chicos, la familia, por ahí como dice el pibe de Córdoba, hay gente que laburó, que dice yo me merezco una semanita, pero evitar eso que vemos, ¿no? Pero no es cargar contra los chicos porque hay gente de todas las edades también, ¿no? Esperemos que también los que se hacen los picantes en todos los móviles, también cuando haya una marcha de la CGT, todos también sean tan picantes como con los pibes de Pinamar, ¿no? No he entendido. No, no, porque ahora se la agarran con los pibes de Pinamar. Mirá que yo soy, me gusta el orden. Esto está desordenado. Ahora. Se la agarran todos, van todos a hacer los móviles a Pinamar, donde... De ahí descontrol en gran parte del conurbano bonaerense, no veo ningún móvil y nadie que esté todos los días como con las marchas, si no sé, los picantes, como con los pibes de Pechito Inglado. Bueno, pero esperá, una cosa es una marcha reclamando una mejora salarial, ponele, y otra cosa es asemerarse cuando te están diciendo, che, podés contagiar a tu abuelo. Bueno, pero en las marchas también. No ha descabellado el pedido. Ninguna marcha te da inmunidad, Beto, pero esto mismo que está en Pinamar, si uno va, pongo el ejemplo de mi ciudad, en la Ribera de Quilmes, gente de toda la ciudad, de todas las edades, mañana con 36 grados, va a haber mucho más gente y mucho más descontrol que ahí, y no va ningún móvil y nadie se hace el picante. Sí, 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 no sé si hay que poner el acento por ahí en los jóvenes, porque hay mucha gente que está saliendo a aglomerarse, y ya hemos visto, ya hemos hablado del velorio de Maradona y de la marcha y de leyes del Congreso, que se han juntado miles y miles, y había de todas las edades. Pero por ahí también, desde las autoridades, deberían pensar algo inteligente, de manera que la gente pueda, por lo menos entre 36 grados, después de un año terrible, sin aglomerarse. Por ahí alguna idea interesante aparece, ¿no? La verdad que no sé cómo se puede solucionar esto, pero es muy difícil. No tenés ninguna idea vos. No, no, tengo idea, mucha idea. Bueno, y bueno, y sugerir acá, para eso nos pagan. Por ejemplo, sancionar a los que se juntan, sancionar. Pero ya está, eso, por eso un daño, está establecido, ¿eh? Por eso, que se cumplan. Pero está alertado. Ahora bajaron de 20 a 10, las reuniones. Yo estoy tratando de decir que seamos 9. Pero se habilitaron las vacaciones, se llenaba el formulario y te ibas de vacaciones. Estaba habilitado. Sí, 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 sí. Estaba habilitado para la fiesta. Estas aglomeraciones tienen que prever que... Bueno, que bueno, ahí salga, claro. Pero el que dicen que Mar del Plata y el 20% de la gente que suele ir. Igual se juntan todos, no pueden separarse un poquitito. Pero es lo mismo. Yo lo que creo es que en este informe a mí lo que no me gusta es fomentar la agresión desde el piso. Pero mirá, ves que yo no puedo hablar que me están cachando. Ahí está, la chaludeña. Gran jugador, ¿eh? Gran jugador del campo. Son dos gotas de agua. ¿Eh? Son dos gotas de agua. ¿Sabés qué? ¿Qué jugadores? ¿Qué jugadores? ¿Qué pasas? Que en algún punto estos móviles son parecidos a cuando, viste, los chicos toman el colegio y es como divertir... En algún punto algunos desde el piso empiezan a fomentar para que termine... Me parece que es un tema diferente. Este es un tema donde por ahí los chicos también se quieren divertir, pero hay un tema inédito. Por supuesto, no, sin duda. Estás en la playa y podés contagiar. Bueno, ¿de qué forma? Justamente sin generar tanto conflicto se puede resolver. Pero no es cuestión ni del periodismo ni de la propiedad. Para eso está el Estado, para eso hay autoridades. No sé, en este caso municipal.